Agencia Tegantay Yo estoy aquí porque van a firmar un acuerdo de negocio con el gobierno ecuatoriano y con Andes Petróleo. Nosotros como nacionalidad zápara rechazamos porque va a afectar el bloque 79-83, el corazón de nuestra tierra. Nosotros no queremos explotación petrolera en nuestro territorio porque la explotación petrolera no nos trae una buena seña, un respeto del derecho de la naturaleza. Porque está firmando sin hacerles saber a los aparas originarios y sin que sepan las nacionalidades, están haciendo a escondidas. La explotación petrolera es un animal, es una enfermedad grave, venenosa para pueblos indígenas. Nosotros como vivimos de la tierra, está venenando a nosotros. Ahora vamos a terminar cultura zápara, en el territorio ya no vamos a tener nada. Yo no quiero que pase tiempo, ni el ministro Poveda, tampoco quiero que pase el tiempo Andes Petróleo firmando. Porque no lo vamos a permitir, vamos a amparar con los derechos internacionales. Porque nosotros somos declarados, obra maestra, patrimonio oral y material de la humanidad por la UNESCO. Y además reconocido por Estado ecuatoriano. Este reconocimiento se pone en peligro porque van a destruir. Si destruyen la selva, destruyen nuestra cultura. Se destruyen la forma de relacionar que tenemos la selva, destruyen nuestro idioma. El gobierno dice eso, que somos pobres es mentira. Porque el gobierno, porque somos nosotros los que tenemos riqueza, por eso quiere destruir los territorios indígenas para sacar nuestra riqueza. Que nosotros años y años hemos venido protegiendo, cuidando la selva naturalmente para buen vivir. Han entrado la Secretaría de Hidrocarburos a esas zonas, han dividido a las comunidades. No han hecho una consulta previa, como dicen los estándares internacionales. Y además, dentro de los mismos estudios de impacto ambiental que hicieron para entregar estos bloques, hay un certificado de intersección que dice que el bloque 83 intersecta con áreas protegidas, patrimonio natural del país, que intersecta con la zona intangible del Parque Nacional Yasuní. Intersecta con la zona de los Tagaeri y Taromenane. Eso dice el mismo estudio de impacto ambiental. Y sin embargo, han hecho caso omiso de eso y empieza todo el proceso para entrega de estos bloques. Dos violaciones a la Constitución, al artículo 407 que dice que es prohibido explotar petróleo, recursos naturales no renovables en áreas protegidas, y el otro, el artículo 57, numeral 21, que protege territorios de los pueblos aislados, que el mismo gobierno dice que están ahí. Ellos dijeron en el 2013 que están ahí, en el bloque 83. Y ahora acaban de firmar un contrato para que entre una empresa china justamente a ese lugar. Entonces queremos preguntar, además añadiendo que el precio del petróleo en este momento está alrededor de 20 dólares, ¿cuál es el interés para que hayan firmado lo que acaban de firmar ahora? ¿Qué está por detrás? Por eso estamos aquí nosotros para decir que los territorios amazónicos no están de venta, no están para regalarles, para explotación. Nosotros somos dueños ancestrales, por lo tanto que se respete y nosotros queremos el petróleo bajo tierra para suma causa de las nacionalidades.